La idea surgió en un viaje, en un viaje por Estados Unidos, ya habían probado las donas y me generó intriga porque no estaba en Córdoba, cuando empecé a investigar un poco vi que en Buenos Aires había varios locales y en Córdoba no había nada con una estructura y me propuse llegar a un auto de calidad, fuimos a la película que abrimos en Córdoba, entonces fue una apuesta lejada, le teníamos fe, pero la verdad que asimismo no se aprendieron los resultados. Abrimos el primer local el día 4 de junio, día de la independencia de Estados Unidos, y el impacto en la gente y la repercusión fue inmediata, estamos a dos meses de haber abierto el primer local, inauguramos el segundo local hace dos semanas y teníamos proyección para escutar más locales regionales. Teníamos pensado un plan de expansión a partir del año y esto acelera todos los plazos y nos obligó a expandirlo mucho más rápido y a armar la estructura necesaria para eso mucho tiempo antes. La verdad es que la repercusión de la gente en redes sociales ha sido increíble, la revolución de la gente, es un producto que ha gustado, así que desde ese punto estamos en protección de ventas que teníamos pensado en este momento, triplicando y productivando lo que teníamos protectado. La verdad es que es un producto muy malleable, la dona, es un producto muy fiel y tenemos que proteger, tenemos pensado en opciones saladas, como así mismo establecer opciones que vayan variando con el tiempo, es decir, ediciones limitadas. Gracias a esta última semana cerramos un acuerdo con una histórica de elementos muy grande que empezó a permitir el espantillo y empezar a proteger justamente el avance y la evolución de los productos para estar innovando bastante bien. Tenemos dos locales, nuestro primer es forzado por el Revolución 125, que inauguró el día 4 de julio, y la segunda fue Rafael Muñoz 4390, que inauguramos hace dos semanas. Y estaremos protectadas de la gente entre más que estén en la construcción en este momento. ¡Gracias!